La malificación de Dios es la iglesia. Desde que te nos difieren de adoración, así será la primera revelación de la malificación. Nunca le voy a adorar a Dios en el Señor. ¿A su nombre? Quiero decir esto. Y hoy es el que me conoce, me conoce bien el que me conoce. Saben cómo nos volvemos, cómo caminamos. Nosotros damos un evento. Todo lo que le da Dios lo tuvo.